90-2-6-2, el doble código de mi alta gracia, ¿comprendes? Cuervos en la ciudad Somos cuervos nocturnos en actividad Cuervos en la ciudad, debilidad de los que escuchan Raznando, dando, voy con ritmo, hablando, relatando Hechos violentos que en calle siguen detonando Agilizando este vuelo en el barrio Golpeando, escribiendo, estoy vomitando Con estos dos militando, patrullando, incrementando Poder elemental que en letras vamos plasmando Si lo estaba mascando, tragando, deglutando Comiendo la cena que estabas en tu patio enfriando Libertado por el rap, resucitado, renovado, entrenado, anonadado Pero en las letras, hijo de puta, delicado Me gusta el sabor, bases con flow Marcar con letras, verdadera opinión y convicción Con base en base, hip hop No me interesan comentarios varios Solo sentirme bien conmigo mismo Fardoy, erudito sin discípulos Cuervos en la ciudad, realidad de nuestros días Besos, sabor, alcohol, acariciando melodías Es la misma historia en la cinta de la vida Rapiñas comen de tu lengua si te encuentras en la mira Se corre de la tira, no es delito el fino aspecto Escritor de rima, voz al al descubierto Jesús, mejor persona que Magdoja, micro abierto Cuervos en la ciudad, comiendo tu cuerpo Cuida de tu sombra en la alta gracia ciudad La muerte en un chascido puede ser tu realidad Cualidad, si, lo considero estilo No voy de fanfarrón pero le escupo mierda al micro Rap es unidad acompañado de humildad Nuestra diferencia es que no soy más que los demás Se escribe, improvisa, la movida va tranquila Hardcore y tequila, alta gracia suena quila Porque analizo cada cosa que rodea Mi fiel extirpe, cosas en serio alardean Que la tragedia solo se supone Efisema, pulmón la destroza, cualquier carne secar come Enorme el castigo sigue para borrar a pantoches Que no encajan de repente Y mi mente piensa tantas cosas excelentes Enfermedad, la realidad que quiero ya plasmar Dejar volar tranquilidad, todo me suena igual Irreal porque yo soy muy fuerte Antes de quererte exijo condiciones La primera buena mente La segunda sin traiciones de repente La tercera sin mentiras evidentes Paso desapercibido, así que no lo intentes Muchos se siguen viendo lentos No son oponentes, el talento se demuestra Sin bajo de billetes Rapstar es lo que se sienten